Buenos días compañeros, segundo día de caza, nada que ver con el día de ayer, mira uno, como acaba de pasar, no hace aire, está nubladito, esta noche se volvían las escuchas zorzales, pero ya sabemos que eso nos indica prácticamente nada, porque estos pájaros luego cuando amanece hacen lo que quieren, hoy estamos con dos compañeros más, con Ángel y con Sergio, y vamos a ver qué nos depara la mañana, ya está empezando a pasar, así que vamos a cargar la escopeta y a comer. Venga cobra, cobra gorda, venga, muy bien, muy bien, muy bien la perra, muy bien, vamos gordita, vamos gordita, muy buena, muy buena. Bueno, el primero, aquí, aquí, venga, vamos al puesto gorda, mira, 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 por aquí, por aquí, eso es, eso es mi niña, muy bien, quieta ahí, quieta, quieta, dana. Muy bien, muy bien, bueno, el primero. Creo que no he grabado el cobre. Primero, el rojo de la temporada, y por ahora los dos que hemos matado, los hemos matado en el tercero, lo importante es que caigan, pero claro, a ver si afinamos. Primero, el cobre. Tablet Uy la perra Mira cura Cura ahí Cura Cura Lo he visto cao eh Muy bien la perra Oh Oh Mira Mira Dana Vamos gordita Vamos mi niña Venga Vamos a ir a buscarlo Venga 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 Madre Dios quiera que no se lo haya comido el tiro Mira burda Dana Mira Venga vamos Bueno chavales Ha terminado el segundo día No ha dado tiempo a grabar porque se no ha acabado la batería Ha sido una mañana entretenida Charlo alirrojos comunes Y estamos aquí con dos personajes Porque son unos personajes Por ahí somos uno Que nos van a acompañar durante toda la semana Así que ya lo iréis viendo Ya iré contando cositas Y esperemos que la semana Continúe por buen camino Así que Todavía podemos ver de nudo a este hombre A ver si lo pillamos A ver si lo pillamos ¿No te ibas a duchar? No, yo te he duchado Ah, ya te has duchado ¿Ya te has duchado? Vale No, yo te he duchado No, yo te he duchado